La cantante estadounidense Halsey dijo que tiene suerte de estar viva después de lidiar con serios problemas de salud. Aunque la joven de tan solo 29 años fue nominada al premio Grammy en dos ocasiones. Ahora su prioridad es muy diferente, ya que su salud está pendiendo de un hilo. Actualmente, Halsey está librando una batalla contra la leucemia, el lupus y la endometriosis. A esta lucha, además, se sumó la separación del productor y padre de su hijo, Aleph Aydin. Quien la habría abandonado en pleno diagnóstico de sus enfermedades. Por su parte, Halsey contó al mundo su situación de salud al mismo tiempo que anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio y su principal sencillo, The End. En una serie de fotos y videos que Halsey compartió en redes sociales, dice que se siente como una anciana y que, ahora, cada dos años, el médico le dice que está enferma. La cantante y compositora, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipan, es conocida por su canción Closer con The Chainsmokers y su álbum debut, Badlands, que obtuvo el disco de platino en Estados Unidos. Halsey abrió su corazón diciendo, Agregó, No es la primera vez que Halsey habla sobre su mala salud. He estado enferma la mayor parte de mi vida adulta. Además, la artista ha tenido que lidiar con problemas de depresión y ansiedad, producto de varias pérdidas de embarazos que padeció cuando era un poco más joven. Halsey reveló que su salud había empeorado durante el embarazo de su hijo, Ender. En el pasado recibió tratamiento para afecciones como la endometriosis, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Sjogren y el síndrome de activación de los mastocitos. Halsey insinuó que ahora también estaba recibiendo tratamiento para el lupus y la leucemia al arrobar a la Alianza para la Investigación del Lupus y a la Sociedad de Leucemia y Linfoma en su última publicación. Uno de los videos compartidos por Halsey la muestra recibiendo tratamiento en un hospital y en su nueva canción canta sobre el veneno en su sangre y sobre el inicio del tratamiento. Existen varios tipos de leucemia, que es un tipo de cáncer que afecta los glóbulos blancos. No se sabe qué causa la leucemia, pero puede hacer que los pacientes sean más susceptibles a las infecciones y se sientan agotados. Por lo general, se trata con quimioterapia. La otra afección que insinuó, el lupus, es complicada y poco conocida. Esta enfermedad afecta a muchas partes diferentes del cuerpo y puede poner en peligro la vida. La también cantante estadounidense Selena Gómez habló tiempo atrás sobre su diagnóstico de lupus para el que, según ella, necesitó un trasplante de riñón en 2017. Hay algunos tipos de lupus que solo afectan la piel, pero el término se usa generalmente para describir una forma más grave de la afección. Muchos pueden tener la enfermedad durante largo tiempo, sin saberlo antes de sufrir un ataque repentino. Los síntomas incluyen cansancio extremo, erupciones cutáneas, especialmente en la cara, las muñecas y las manos, y dolor e hinchazón de las articulaciones. Incluso los casos leves pueden ser preocupantes y tener un gran impacto en la calidad de vida. Sin embargo, los síntomas pueden ser similares a los de afecciones más comunes, por lo que a menudo es difícil diagnosticarlo. Después de compartir su historia en Internet, los fans mostraron su apoyo incondicional a la cantante. Actualmente Halsey mantiene una relación con Avan Jokia, quien interpretó a Beck Oliver en Victorious, quien sin duda ha sido un gran apoyo para la cantante. Solo esperamos que la salud de la cantante mejore por el bien de ella y de su pequeño hijo. ¡Gracias! ¡Gracias!